Gracias. Vamos a dar un par de minutos para que se terminen de estar integrando las personas que se están conectando, ¿sí? Aproximadamente en unos 3-4 minutos comenzamos. Y bueno, también aprovecho a darles la bienvenida al segundo foro de procesamiento de alimentos y nutrición, los edulcorantes y efectos en la alimentación, que está organizando la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos y la Universidad de Guanajuato. Entonces, esperamos unos 3 minutos más y comenzamos. Gracias. 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 Bueno, creo que ya van conectándose. Hasta ahora tenemos 120 participantes. Entonces, yo creo que es buen momento para ir comenzando. En primer lugar, bueno, me presento. Soy el doctor César Osuna del Departamento de Alimentos de la Universidad de Guanajuato. Y pues les doy la bienvenida a este foro de procesamiento de alimentos y nutrición. Es el segundo foro que estamos realizando con la temática de los edulcorantes y sus efectos en la alimentación. Estos foros están organizados por la Asociación Mexicana de Ciencia de los alimentos y en esta ocasión colabora la Universidad de Guanajuato en la organización. Pues les comento que esta tarde vamos a tener dos ponencias, una ponente de Argentina y una ponente mexicana. La ponente argentina es la doctora Susana Sokolovsky y la ponente mexicana es la doctora Laura Marisa Islas Romero. Ya en el momento en el que las vaya presentando, pues les comentaré de qué va la temática de cada una de ellas. También les adelanto un par de cosas. Para cuestión de preguntas, ustedes tienen en la barra inferior o superior, dependiendo de cuál dispositivo es el que usen. Tienen ahí una parte o una aplicación que dice preguntas y respuestas. Ahí ustedes pueden formular las preguntas. Recuerden que automáticamente cámaras y micrófonos están apagados, pero a través de ese medio ustedes pueden realizar sus preguntas. ¿Cómo es la temática de estos foros? Para los que es la primera vez que nos acompañan. La temática de estos foros son primero presentan las dos ponentes. Posteriormente tenemos una mesa de preguntas y respuestas relacionados con las temáticas de cada una de las ponentes. Pues para que también de esa manera tengamos mayor participación y puntos de vista en las respuestas que se estén dando. También aprovecho a comentarles que las ponencias tienen una duración de 40 minutos y la sesión de preguntas y respuestas tendrá una duración de 20 minutos. Pues bueno, creo que comienzo con la presentación de la primer ponente. La primer ponente es la doctora Susana Sokolovsky. Y ella, les cuento un poco sobre la semblanza de la doctora. La doctora Susana Sokolovsky es doctora en ciencias químicas por la Universidad de Buenos Aires. Es presidenta saliente de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios y honorable miembro de la Academia Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, IAFOS. Dedicó 15 años a la investigación científica en química orgánica y 20 años a la enseñanza en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Recibió el Premio Nacional Bienal de Química en 1985. Durante los últimos 32 años ha trabajado como consultora en asuntos regulatorios y científicos en innovación tecnológica de alimentos. Activa conferencista internacional. Ha impartido en más de 270 congresos y seminarios. Es autora de múltiples artículos científicos, revisiones y capítulos del libro. Ha sido jurado en varios premios internacionales y fue presidente del Congreso Latinoamericano en Ciencia y Tecnología de Alimentos en 2019. Entonces, es un gran placer presentarles a la doctora Susana Sokolovsky con la ponencia Consideraciones sobre la utilidad de edulcorantes no calóricos en la reformulación de alimentos y bebidas. Impacto del año 051. Pues entonces, le cedo la palabra a la doctora Susana. Doctora Susana, es todo suyo el foro. Y bueno, disfruten la charla. Muchísimas gracias, doctora Susana, por esta presentación. Para mí es un gran placer compartir la tarde con ustedes para hablar de un tema que tiene mucha importancia para todos los que estamos en el área de Ciencia y Tecnología de Alimentos, pero no solo para nosotros, sino también para los consumidores, que son los que eligen alimentos a la hora de comprar. De modo que, permítanme compartir la pantalla ahora con ustedes para poder comenzar con esta ponencia. Bueno, ante todo, me interesa declarar los conflictos de interés porque yo trabajo como consultora independiente en asuntos científicos y regulatorios y en innovación tecnológica de alimentos desde hace más de 32 años. Mi actividad principal está relacionada con las aprobaciones regulatorias de diferentes ingredientes y aditivos alimentarios en los países de Latinoamérica y por lo tanto trabajo con empresas productoras de ingredientes y aditivos alimentarios y también con industrias alimentarias y bufetes o estudios de abogados. Intervengo en foros internacionales de regulaciones alimentarias como los comités CODEX, MERCOSUR y otros y he sido parte y soy parte como miembro de comités científicos asesores de compañías alimentarias. Y esta declaración la hago de acuerdo a la guía de comportamiento profesional de la Unión Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos a quien nuestra organización pertenece. Bueno, estamos hablando de reducir azúcar en alimentos y todos sabemos que la Organización Mundial de la Salud ha hecho fuertes recomendaciones para reducir el nivel de azúcar en la dieta a menos del 10% de la energía consumida en el día y preferiblemente a un valor tan bajo como el 5% de la energía diaria y esto en relación a la aparición de las caries dentales. En varios países de nuestra región se imponen sellos de advertencia en el etiquetado frontal de alimentos y bebidas que superan ciertos umbrales de azúcares, de grasas y también de sodio. Y por lo tanto hay un gran interés en la reformulación de alimentos y bebidas por parte de la industria alimentaria para evitar la obligatoriedad de colocar un sello de advertencia frontal. Ahora, nosotros hablamos de la sustitución del azúcar y sustituir azúcar es suficientemente complejo. Cualquier ama de casa que haya tratado de sustituir azúcar entiende lo difícil que puede ser aunque para el productor industrial es más sencillo por cuanto que el productor industrial dispone de ciertos sustitutos del azúcar que no están al alcance del ama de casa. El azúcar no solamente provee dulzor, el azúcar también se usa para resaltar otros sabores, como todos sabemos siempre agregamos azúcar cuando hacemos una salsa porque actúa como potenciador de otros sabores. Cuando hacemos helados, el control de la cristalización del helado depende de la composición de azúcares de la mezcla. También el azúcar facilita el desarrollo de color en la superficie de los productos horneados que pueden ser fabricados en el hogar o fabricados industrialmente, pero es el azúcar el que permite la reacción de Maliar que contribuye al dorado superficial. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, claras batidas a nieve, sabemos que el agregado de azúcar contribuye a mantener el alveolo, es decir, contribuye a una aireación estable de esa mezcla. Y también conocemos intuitivamente que depende de los azúcares presentes en las soluciones la viscosidad de las mismas o el escurrimiento, por ejemplo, en el interior de una copa de vino marca para un enólogo la cantidad de azúcares presentes en ese vino. Por supuesto, el azúcar provee cuerpo y textura a los alimentos donde se utiliza y también regula la retención de humedad, por ejemplo, de los productos horneados. Esto es algo que conocemos perfectamente. Aquellos productos que suelen tener distintas cantidades de azúcar tienen también distintos tiempos de anaquel. Muy bien, para sustituir el azúcar, entonces, hacen falta distintas sustancias, algunas que conocemos con el nombre en español de agentes de cuerpo y que en inglés se llaman balking agents, y que pueden ser polialcoles o polioles, que son en sí edulcorantes nutritivos para México y los países de Latinoamérica de 2,4 calorías por gramo, es decir, casi la mitad de las calorías que aporta el azúcar, que son 4 calorías por gramo, y también hay otros agentes de cuerpo que tienen distintas propiedades, distintas funcionalidades, y por supuesto también distinto contenido calórico, como por ejemplo la polidextrosa de una caloría por gramo, o la inulina, cuyo contenido calórico varía según el país donde se utilice, fructooligosacáridos, galactooligosacáridos, isomaltooligosacáridos, son todos sustitutos del cuerpo del azúcar, aunque no de su dulzor, y últimamente han aparecido en el mercado azúcares raros, como la lulosa y la tagatosa, que permiten sustituir no solamente el cuerpo del azúcar, sino también el sabor, como vamos a ver más adelante. Y acompañando a estos agentes de cuerpo, se utilizan edulcorantes no calóricos, que también se llaman intensivos o no nutritivos, y que se caracterizan por tener un dulzor muy superior al del azúcar, razón por la cual se utilizan en cantidades muy pequeñas en la elaboración de alimentos y bebidas. Hay una gama importante de edulcorantes no calóricos que podemos usar para combinar en la sustitución de azúcar con los agentes de cuerpo. Pero si miramos los ejemplos de la cantidad de funciones que cumple el azúcar en distintos alimentos y las categorías se encuentran listadas en forma vertical, y además evaluamos las funciones tecnológicas como edulcorante, texturizante, conservador, extensor del tiempo de anaquel, la capacidad fermentativa, la apariencia cristalina, la caramelización, la reacción de Maliar, solubilidad, etc. Vemos que las funciones son tan variadas que es claro darse cuenta que un edulcorante no calórico, apartamos, sucralosa, no pueden reemplazar todas las funciones del azúcar, y normalmente por eso, para reemplazar las funciones del azúcar en distintos alimentos y bebidas, se utiliza siempre una combinación de ingredientes. Muy bien, reemplazar azúcar se puede reemplazar tanto en bebidas como en alimentos de muy distintas categorías dulces, como son los productos horneados, las mermeladas, los helados, las tortas, o en México como se llaman los pasteles, yogures, caramelos y distintos productos, y todos estos sustitutos del azúcar son las herramientas que utilizamos para hacer esta sustitución. Ahora bien, en octubre del 2020, el 1 de octubre del 2020, México publicó la modificación de la norma mexicana 051, que impuso la obligatoriedad del uso de sellos de advertencia para alimentos que exceden ciertas cantidades, para calorías, sodio, grasas trans, azúcares y grasas saturadas, pero también impuso una leyenda de advertencia, contiene edulcorantes no recomendables en niños. Es el único país del mundo que ha impuesto esta frase de advertencia, de modo que es importante saber que mientras México impone una frase de advertencia, contiene edulcorantes no recomendables en niños, otros países, como por ejemplo Inglaterra, han desarrollado programas de reducción de azúcar, con miras a disminuir hasta un 20% del contenido de azúcares en alimentos y bebidas, y que en las indicaciones para el uso de edulcorantes intensivos, establece una orientación y dice, respaldamos la opinión científica de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, sobre los edulcorantes bajos en calorías o no calóricos. Los edulcorantes que han sido aprobados a través de los procesos de la EFSA, son una alternativa segura y aceptable al uso del azúcar y depende de las empresas si los desean usar y cómo los desean usar. Es decir, le deja al elaborador de alimentos la opción de elegir edulcorantes no calóricos para hacer este reemplazo de azúcar y calorías en el programa oficial de reducción de azúcar. Muy bien, ha ocurrido en otros países de Latinoamérica si han impuesto sellos de advertencias para contenidos altos de grasas saturadas o calorías o sodio o azúcares en diversos países, entre ellos Chile, Perú, Uruguay, también un estilo semáforo en Ecuador, y próximamente entrarán en vigencia las normas dispuestas en Colombia y en Brasil, si es que no hay una armonización en el Mercosur, pero ninguno de estos países ha impuesto una frase de advertencia para edulcorantes y polialcoles, como es el caso de México. En Chile, por ejemplo, se han reformulado más de 1.700 productos antes de que comenzara la vigencia de la ley 20.606 en junio del 2016. Hay una enorme oferta de productos sin azúcar o con reducción de azúcar que han utilizado edulcorantes no calóricos en la reformulación. Entonces, habiendo habido una tan grande reformulación de alimentos en Chile, si bien es cierto que estos 1.700 productos no todos han sido reformulados en azúcar, sino también en grasas o en sodio, uno debería preguntarse si esto debería constituir una preocupación de salud pública, o si se habrán superado las ingestas diarias admisibles de los edulcorantes más consumidos por niños pequeños, por ejemplo, que son la población de interés, o si el uso de edulcorantes en el mercado chileno incentivará la apetencia por el sabor dulce de niños que serán más atraídos hacia alimentos dulces porque estén consumiendo alimentos que están edulcorados con edulcorantes no calóricos. Si esto es una preocupación para los consumidores, deberán las madres fijarse el contenido que tienen los envases para saber si pueden dárselos a los niños. Bueno, lo cierto es que la preocupación también existía en el Ministerio de Salud de Chile y esto, me estoy adelantando a la historia, es una publicación de mayo de este año llevada a cabo por la Agencia Chilena de Seguridad Alimentaria, ACHIPIA, que hizo una evaluación de la exposición dietaria crónica a los edulcorantes en alimentos consumidos por la población chilena. Estudiaron rangos de edad desde los dos años hasta los 75 y llevaron a cabo un estudio detallado para distintas poblaciones con lealtad a ciertas marcas que siempre utilizan edulcorantes no calóricos en dos escenarios diferentes y lo que obtuvieron fue una indicación de que la ingesta diaria admisible no fue superada para los cuatro edulcorantes evaluados en ninguno de los grupos etarios ni en ninguno de los escenarios evaluados, aún los de lealtad a ciertas marcas que usan siempre edulcorantes no calóricos. También hay que tener en cuenta que no se evaluaron sacarina y ciclamatos porque son poco usados en Chile y que los cuatro edulcorantes no calóricos evaluados fueron el aspartamo, el asesulfame K, la sucralosa y los glicóseos de este viol. Ahora bien, este estudio en particular tiene mucha importancia porque fue llevado a cabo por indicación del Ministerio de Salud de Chile. Es decir, en un escenario de gran reformulación se cumple que la ida no se supera. Ahora bien, hay otras ideas que han sido difundidas sobre la posibilidad de que el consumo de alimentos edulcorados con edulcorantes no calóricos pueda incentivar la apetencia por el sabor dulce. Y hay muchos estudios publicados, pero yo les recomiendo leer este estudio que es una revisión sistemática de Appleton del año 2018, que es muy detallada y reúne la información de varios de los estudios anteriores, que concluye que la evidencia actual no respalda las políticas de salud pública y nutrición que piden una reducción del uso de edulcorantes bajos en calorías en el contexto de una reducción general del dulzor y sobre la base de un posible efecto negativo en el acostumbramiento al sabor dulce. Si uno analiza varios de los estudios publicados, las personas que utilizan alimentos o bebidas que contienen edulcorantes no nutritivos, en realidad son las personas que menos azúcar consumen en general. Pero este estudio realmente reúne la información de modo muy eficiente. Ahora, la pregunta del millón es, ¿quién se hace cargo de la inocuidad de los aditivos alimentarios? Porque estamos hablando de edulcorantes no calóricos y de polioles, que son nada más ni nada menos que aditivos alimentarios. Nosotros sabemos que quien se hace cargo del estudio de los aditivos alimentarios es un organismo, el Joint Expert Committee on Food Additives, el Comité de Expertos FAO-OMS en aditivos alimentarios, que son estas personas cuya foto es del 2019, la última vez que se reunieron en forma presencial, y el JECFA, como así lo conocemos todos, es este Comité Internacional de Expertos Científicos, que fue creado en 1956, aún antes de que se creara la Comisión del Codex Alimentarius. Y se encarga de evaluar la inocuidad de los aditivos alimentarios, que es luego respetada y adoptada por todos los países, el 99% de los países del mundo, que forman parte, son miembros del Codex Alimentarius. El trabajo del JECFA no solamente incluye evaluar la inocuidad de los aditivos alimentarios, sino que también se ocupa de evaluar contaminantes en alimentos, sustancias tóxicas naturales, y también residuos de medicamentos veterinarios en alimentos, en comités especializados. Ahora, entre los varios mandatos que tiene este comité especializado, es el de elaborar principios para evaluar la inocuidad y cuantificar los riesgos de cualquier sustancia agregada a los alimentos, realiza las evaluaciones toxicológicas y establece las ingestas diarias admisibles o ingestas tolerables para la exposición crónica, así como a los valores de referencia para la exposición aguda. Evalúa la eficacia y la calidad y la aplicabilidad de los métodos analíticos para evaluar aditivos alimentarios en producto terminado. Y además, muy importante, en este mundo global en el que vivimos, elabora las especificaciones de pureza para los aditivos alimentarios, de modo que el elaborador industrial pueda comprar de diferentes fuentes o de diferentes orígenes, sabiendo cuál es la especificación que debe ser cumplida. Y lo más importante de todo, al tema que estamos tratando hoy, es que evalúa la exposición de las poblaciones a las sustancias químicas presentes en los alimentos, a todas las sustancias presentes en los alimentos. De modo que al hacerlo, conoce la exposición de las poblaciones y de los grupos poblacionales particulares, como son los niños. Y lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo funciona este comité especializado, el YECFA? ¿Quién le hace llegar el pedido de información y la prioridad para la evaluación de los aditivos alimentarios? Bueno, esto proviene de las reuniones del Códex Alimentario, y en particular de un comité del cual México forma parte, que es el Comité Códex de Aditivos Alimentarios, por sus siglas en inglés, el CCFA. Es decir, que cuando un innovador, una compañía innovadora, por ejemplo ahora, decide presentar para la evaluación por parte del YECFA de un glicócido de este viol obtenido por la metodología de bioconversión que acaban de ser aprobados en la última reunión, lo hace llevando este pedido a su propio comité de Códex de Aditivos Alimentarios de su país, para que éste a su vez eleve ese pedido a la reunión general, que luego le manda la información a YECFA para que lo evalúe, o establece la lista de prioridades. ¿Y cómo se expresa el YECFA? El YECFA expresa sus determinaciones a través de publicaciones que vamos a ver ahora, pero se nutre de la opinión de expertos y por supuesto también de directrices de distintos organismos internacionales. Entonces, acá tenemos por ejemplo en la página de la Organización Mundial de la Salud, las monografías del YECFA que se publican en forma periódica para incorporar las especificaciones técnicas de los nuevos aditivos alimentarios que se utilizan y que han sido evaluados e incorporados. Por ejemplo, esta es la monografía número 23, pero la última es la número 26, por ejemplo, donde se establecen las especificaciones técnicas de aditivos alimentarios que van siendo incorporados o de aquellas especificaciones que se modifican a lo largo del tiempo. Entonces, cuando hablamos de aditivos alimentarios de función edulcorante, y eso es lo que es un edulcorante no calórico, y también lo que son los polialcoles, estamos hablando de sustancias, en el caso de los edulcorantes no calóricos, muy diferentes entre sí. Tenemos sacarina, ciclamato, aspartamo, acesulfameca, glicoseos de estebiol, todas sustancias de muy diferente estructura química y metabolismo. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común estas sustancias que reemplazan el azúcar? Bueno, lo que tienen en común es que para reemplazar 100 calorías o 25 gramos de azúcar, hacen falta muy pocos miligramos porque todos ellos tienen una intensidad del sor comparada con la sacarosa muy superior. Ahora, ¿quiere esto decir que el alimento que es ahora sustituido y que es un alimento sin azúcar con edulcorante no calórico incluido es más dulce que su contraparte con azúcar? No, de ningún modo, porque nosotros cuando desarrollamos un alimento sin azúcar, equiparamos el dulzor justamente utilizando muy pocos miligramos del edulcorante no calórico para que el dulzor final de la bebida o del alimento sea comparable con el estándar con azúcar. Estamos hablando, dijimos, de aditivos alimentarios según la definición del códex y un aditivo alimentario es cualquier sustancia, tal como lo dice el códex, que en cuanto tal no se consume como un alimento, ni tampoco se usa como un ingrediente básico en alimentos, con algunas excepciones, como después vamos a ver, tenga o no tenga valor nutritivo y cuya adición intencionada al alimento con fines tecnológicos en cualquiera de las etapas del proceso, fabricación, elaboración, etcétera, resulte o pueda preverse razonablemente que resulte por sí o sus subproductos en un componente del alimento o un elemento que afecte a sus características. Esta es la definición del códex alimentario para un aditivo alimentario, y cuando el códex define el aditivo alimentario y cuando JECFA evalúa la aptitud de un aditivo alimentario, lo hace para la población general, es decir, para todos los grupos etarios, porque los alimentos y bebidas no se guardan bajo cuatro llaves, como se guardan los medicamentos, por ejemplo, y por lo tanto es necesario evaluar el nivel de uso seguro de un aditivo en un alimento porque va a ser consumido por cualquier integrante de la familia, un niño de cuatro años o un adulto mayor de 80. Entonces, ¿cómo se hace la evaluación del uso seguro de un aditivo alimentario? Bueno, cuando un elaborador o un inventor de un nuevo aditivo alimentario, cualquiera sea él, tiene que presentar la información para ser evaluado, debe presentar varios estudios que incluyen estudios genéticos de metabolismo, de consumo agudo, de estudios a corto plazo, de consumo subcrónico y crónico, se evalúan los efectos en la reproducción de varias generaciones de animales de laboratorio para ver si hay efectos en el desarrollo fetal o neonatal y sobre todo se evalúa el metabolismo, es decir, lo que nosotros conocemos como ADME, que es la absorción, metabolismo, distribución y excreción en humanos con compuestos marcados que permiten conocer el destino metabólico del aditivo alimentario que se agrega a un alimento. Y lo que se hace es evaluar la dosis respuesta, es decir, se evalúa algo que se llama NOAEL, que es la dosis donde no se observa ningún efecto adverso, porque lo que se hace en animales de laboratorio es hacer que el animal de laboratorio consuma por vía oral cantidades crecientes del aditivo alimentario en cantidades muy superiores a las que consumiría un humano. De este modo se pueden desarrollar efectos negativos si la dosis es gigantesca. Entonces lo que se hace es elegir esa dosis, el NOAEL, donde ya no se muestran efectos negativos. Y para calcular la ingesta diaria admisible lo que se hace es dividir esa cantidad del NOAEL dos veces por 10. Una vez para tomar en cuenta la diferencia entre las especies de laboratorio y nuevamente por 10 para asegurarse una dosis segura en humanos. Y a esa cantidad se la conoce como la ingesta diaria admisible. Pero hay que tener en cuenta que la ingesta diaria admisible es la cantidad, como vamos a ver, que se puede consumir todos los días de la vida sin que haya un riesgo para la salud. Y que por lo tanto, si una vez en el día uno levemente se excede de lida porque ha consumido todos los del día, durante todo el día, una cantidad muy importante de un solo alimento, cosa muy poco probable, eso no marca un umbral entre la inocuidad y el riesgo. Entonces, como dijimos, el IDA es una estimación efectuada por el JECFA de la cantidad de aditivo alimentario expresada en relación con el peso corporal que una persona puede ingerir diariamente durante toda la vida sin riesgo apreciable para su salud. Y fíjense la importancia de que se establezca por kilo de peso corporal ya que eso toma en cuenta a todos los grupos poblacionales. Es decir, un niño podrá consumir en peso, en cantidad, una cantidad menor que un adulto por cuánto pesa menos que un adulto. Es cierto también que un niño consume cantidad de comida o de alimentos o bebidas menores a un adulto. Y por lo tanto, la evaluación, el cálculo del IDA hecho por JECFA es válido para todos los grupos poblacionales. Ahora bien, estamos hablando de que vamos a consumir una sustancia agregada a un alimento. De modo que existe una manera en que se puede valorar o evaluar la exposición dietaria y esto se hace no solo para los aditivos alimentarios, sino para cualquier otra sustancia presente en un alimento. Muy bien, ¿cómo hacemos para evaluar antes de que JECFA haga la evaluación? Es decir, ¿cuándo el inventor del nuevo glicóseo de este viol quiere proveer los datos para que JECFA tenga noción de cuál es la ingesta potencial máxima que esa persona o que ese grupo etario va a consumir si todo se reemplazara por ese aditivo alimentario? Lo que se hace es tomar datos de producción, se evalúa dónde y cómo se usa el aditivo. En el caso, por ejemplo, de un edulcorante no calórico, se toman todas las categorías de alimentos dulces y se hace el cálculo de cuánto glicóseo de este viol habría que haber usado para reemplazar todo el azúcar en cada uno de esos alimentos por ese particular glicóseo de este viol. Con esos datos de límites de uso, encuestas de la industria, sabiendo del registro de productos, las cantidades, las formulaciones, se obtienen los datos analíticos de la presencia del aditivo en alimentos individuales, incluido el que podría perderse durante el proceso, y además se tienen datos de consumo de alimentos por parte de la población, que provienen de los estudios de consumo de alimentos de los diferentes países. Y con estas dos cantidades se puede estimar la cantidad del aditivo que se consumirá en el hipotético caso que un edulcorante no calórico reemplace, por ejemplo, todo el azúcar de todos los alimentos que esa persona va a consumir durante el día. Con eso se saca la ingesta diaria estimada, y esta ingesta diaria estimada está diseñada los estudios de modo de cubrir a toda la población, tomando en cuenta la variación en el consumo de alimentos. Los datos se sacan de varios países, se hacen para distintos grupos de población, y en particular para aquellos considerados sensibles, como los niños o los adultos mayores. El proceso es muy conservador, y es tan conservador que lo que se hace usualmente es tomar el nivel máximo permitido para reemplazo de azúcar, por ejemplo, por ese glicosido de este viol, e imaginar que ese alimento se va a consumir en una cantidad máxima en el día. De modo que los resultados consideran cuidadosamente a los niños pequeños, debido a que un mayor consumo en función de su peso corporal es posible, y por ejemplo, en el caso de edulcorantes no calóricos, se consideran también a las poblaciones de personas que viven con diabetes, o personas leales a una marca particular que usa siempre el mismo edulcorante no calórico. De modo que la evaluación de la exposición dietaria toma en cuenta el consumo por parte de los niños. Así que cuando un aditivo alimentario es evaluado y aprobado por los comités de expertos como el JECFA, y es incorporado como aditivo alimentario a la norma general de aditivos alimentarios del Códex Alimentarius, ha sido aprobado para la población general, incluidos los niños. Esto lo ratifica, por supuesto, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, de modo que el consumo de aditivos alimentarios por parte de la población general es seguro. Muy bien, ¿qué pasa con el etiquetado de edulcorantes bajos en calorías? Ustedes saben que hay una norma general para el etiquetado que establece que se indique la función del aditivo, su nombre completo, o a veces la sigla con la que se lo reconoce en el sistema internacional de numeración. Se debe destacar si cumple una o más funciones, etc. El Códex Alimentario de ninguna manera establece que sea necesario destacarlos de alguna manera. Sin embargo, países como Chile sí optan por pedir que se declaren la cantidad de miligramos usados en el envase y además que también se especifique el IDA. Fíjense, esta es una bebida que contiene agua, jugo de naranja, ácido cítrico, aspartamo y hace sulfame, y en ambos casos en la etiqueta aparece la cantidad por 100 mililitros o por pulsión y el IDA para cada uno de los edulcorantes no calóricos. Es decir, Chile, por ejemplo, requiere que se identifique de esta manera el uso de un edulcorante no calórico en la etiqueta de un alimento. El único país latinoamericano que ha adoptado en el panel frontal la frase este producto contiene edulcorante no calórico es Ecuador y lo hace en forma similar a la información que, por ejemplo, en Europa dice contiene edulcorantes y azúcar, es decir, una información de contenido. Ahora, sabemos que México ha impuesto esta frase de advertencia y la frase de advertencia incluye a los polialcoholes tradicionales que son muy usados en la industria de las golosinas, ya sea para hacer caramelos sin azúcar, para hacer chicles sin azúcar con cobertura dura o caramelos masticables o pastillas, digamos, muy conocidas en el mercado, y estos polialcoholes tradicionales están involucrados de modo muy importante en la industria de la golosina porque internacionalmente hay un movimiento muy importante a reducir las caries dentales, como lo indica la OMS, el consumo de azúcar preferentemente debería reducirse al 5% de la energía total de la dieta para evitar las caries dentales. Y como no hay un método oficial único que permita establecer si un ingrediente es o no amigable con los dientes, se utiliza un test conocido como telemetría, que es el único método reconocido habitualmente de un suizo, de un médico suizo llamado Muleman, y lo que se hace es, en muchos países, aquellos productos comerciales que cumplen con este test pueden usar ese logo que es un dientito con un paraguitas. Muchos países utilizan este logo y lo que se hace es evaluar la formación de ácido en la cavidad bucal, aquellos productos terminados que no bajan el pH de la cavidad bucal por encima de 5,7 pueden entonces utilizar este logo que indica que ese producto no produce caries o es amigable con los dientes. Ahora bien, los polioles, como pueden verlo acá, en los Estados Unidos tienen aprobado una proclama de salud que dice que puede decir algo así como no produce el deterioro de los dientes o puede reducir el riesgo del deterioro de los dientes. Y para eso hay ciertas condiciones donde el alimento debe ser sin azúcar o debe ser tal que los carbohidratos fermentecibles no produzcan un pH de la placa dental por debajo de 5,7. Es decir, los polialcoles tienen en Estados Unidos una proclama de salud admitida. Además, en el año, creo que si no me equivoco fue 2011, se publicó la opinión científica para el sustento de proclamas de salud relacionados con sustitutos del azúcar como silitol, sorbitol, maltitol, lactitol, isomaltitol, detagatosa, isomaltulosa, sucralosa y polidextrosa en la manutención de la mineralización dental por permitir decrecer la desmineralización de los dientes. Y el documento dice que se puede usar la siguiente redacción del Health Claim y dice así, la siguiente redacción refleja la evidencia científica. El consumo frecuente de azúcares contribuye a la desmineralización de los dientes. El consumo de alimentos o bebidas que contengan, por ejemplo, maltitol, en lugar de azúcar, puede ayudar a mantener la mineralización de los dientes, disminuyendo la desmineralización. Es decir, también en Brasil, Anvisa, que es la agencia de seguridad alimentaria, establece que se puede usar una declaración de salud que dice el consumo de este producto, hay que nombrar manitol, silitol, sorbitol, no produce ácidos que dañan los dientes. El consumo del producto no sustituye los hábitos adecuados de higiene bucal y de alimentación. Y esta alegación está aprobada para las gomas de mascar o los chicles sin azúcar. Es decir, hay un inmenso, muy importante, solo en los Estados Unidos, mercado de golosinas sin azúcar, que toman en cuenta el hecho de que los edulcorantes no calóricos obviamente no producen caries dentales y que además los polialcoles son seguros en el caso de estos productos que cumplen con las condiciones de la proclama de salud. Así que ustedes van a encontrar en muchos mercados muchas golosinas sin azúcar, así como otros alimentos y bebidas sin azúcar, algunos de los cuales, por ejemplo, como ven, son típicamente destinados a los niños e incluyen jarabe de maltitol y aspartamo, por ejemplo este, otros más destinados a los adultos, isomalta, jarabe de maltitol y sucralosa, donde se combinan siempre polialcoles con edulcorantes no calóricos. En México tenemos en cambio palanquetas como esta sin azúcar, que tiene una alerta, contiene edulcorantes no recomendables en niños, cuando justamente este tipo de productos están recomendados para la salud bucal de los niños. O acá tenemos otras galletas sin azúcar, que también llevan la frase, contiene edulcorantes no recomendable en niños. De modo que debemos tener presente que para sustituir azúcar en México y evitar el uso de la frase de advertencia, hay muy pocas opciones. Y una de las opciones es muy interesante ver este producto de Kellogg's, que utiliza a lulosa y por eso no aparece listada la lulosa como azúcares añadidos, por cuanto la lulosa es considerada un azúcar que no se considera azúcar, es decir, se considera un valor de conversión de energía de cero, no debe incluirse dentro de azúcares añadidos, y este es un producto sin sellos aparecido en el mercado mexicano en mayo de este año. La lulosa entonces permite, por ejemplo, hacer alimentos que no tengan sellos, que puedan llevar la denominación de keto, si es que se permite en algunos mercados, y por supuesto es un azúcar que no se metaboliza como un azúcar, y por lo tanto puede ponerse el rótulo sin azúcar. El contenido calórico o el valor de conversión de energía varía, según el país que lo haya probado, 0,4 en Estados Unidos y 0 en México, 0,2 por ejemplo en otros países. La lulosa por lo tanto es apta para cualquier grupo otario, es un ingrediente, no es un aditivo alimentario, se absorbe pero no se metaboliza, no produce caries, es no cariogénica, no aumenta la glucemia en sangre, ni tampoco la insulinemia, es muy bien tolerada, no causa síntomas gastrointestinales, y es casi la única herramienta que se puede usar en México para hacer alimentos sin azúcar, hoy por hoy, si uno no quiere utilizar una frase de advertencia. Y además la tagatosa, que es otra alternativa, otro azúcar raro, el epímero en carbono 4 de la fructosa, que tiene 1,5 kilocalorías para Estados Unidos, 2,4 en los países de Europa, y que también ha mostrado ser muy adecuada para el uso por parte de personas que viven con diabetes. Bueno, para concluir entonces quisiera contarles que hace una semana nada más concluyó la reunión número 44 de la Comisión del Códex Alimentario, que es esta foto, esta tomada de la página, y que en esa reunión se decidió incorporar, adoptar las directivas para el etiquetado en la parte frontal del envase, y que se incorporan como un anexo a las directivas para el etiquetado nutricional. Esto es muy de destacar, porque la definición dice, el etiquetado nutricional en la parte frontal del envase es una forma de información nutricional complementaria que presenta información nutricional simplificada de los alimentos pre-envasados. Puede incluir símbolos o gráficos, texto o una combinación de ellos, y ahora escuchen, que proporciona información sobre el valor nutricional general del alimento y sobre los nutrientes incluidos en el etiquetado nutricional en la parte frontal del envase. Nutrientes, no ingredientes. Además, también es importante tomar en cuenta que también dice que el etiquetado frontal debe aplicarse a los alimentos de forma coherente con la correspondiente declaración de nutrientes para ese alimento, y que eso también impacta en la norma 051. Como conclusión, entonces, podemos decir que la reducción del azúcar es un objetivo clave entre los consumidores y también entre los elaboradores de alimentos y bebidas, que el uso de edulcorantes no calóricos y polioles no representa un riesgo para ningún grupo etario y que por ende la frase de advertencia de México no debería existir, y más que nunca, que las directrices del códex para el etiquetado frontal recientemente adoptada dejan en claro que el etiquetado frontal solo aplica a los nutrientes, que es adoptado, por tanto, como anexo a las directrices de etiquetado nutricional, y que la sugerencia de incluir ingredientes fue expresamente rechazada en la reunión del Comité Códex para el etiquetado de alimentos. Con esto, entonces, les agradezco mucho la atención y quedo abierta para las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. La verdad, podríamos pasarnos toda la tarde hablando del tema. Es un tema polémico, es un tema interesante y sobre todo, bueno, de gran impacto para la sociedad mexicana también por los grandes problemas que estamos atravesando en cuestión de sobrepeso y obesidad. Pero bueno, entonces vamos a dar continuidad a la siguiente ponencia y al final tendríamos la sesión de preguntas para ambas ponentes. Muchísimas gracias, doctora Sokolovsky. Muy bien, voy a dar paso a la siguiente ponente, que es la doctora Marisa, Laura Marisa Islas Romero. La doctora Laura cuenta con un doctorado y maestría en el área de biotecnología otorgadas por el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional a través del programa PNPC de CONACY. Es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Ha realizado investigación en el área de nutrición dirigida a la industria de alimentos a través de la Oficina de Transferencia de Tecnología Nutravia SADCB cuenta con una propuesta de patente por su trabajo de investigación en microorganismos con potencial probiótico y ha participado en varios congresos internacionales exponiendo trabajos de investigación tanto en el área de alimentos como de microbiología. Actualmente se encuentra como profesora de tiempo completo en la Universidad de las Américas Puebla donde imparte diferentes cursos en el Departamento de Ciencias de la Salud en el área de nutrición. Y pues sin más preámbulo le damos la bienvenida a la doctora Laura y pues es todo suyo el foro para esta ponencia. Con permiso. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación primero y antes que nada. me da mucho gusto estar aquí hablándoles un poquito sobre estos temas controversiales que ya vimos que la doctora Sokolovsky trató y también trataré como parte de la ponencia. Entonces, antes que nada me da mucho gusto estar aquí. Yo abordaré el punto de los edulcorantes desde una forma un poco más en el aspecto nutricional. Entonces, vamos a hablar primero que nada ya estuvimos escuchando la ponencia de la doctora pero vamos a hablar un poquito sobre los edulcorantes no calóricos. ¿Por qué surgen? Bueno, pues ante la necesidad de aquellos efectos beneficiosos que les ha traído a los mismos. Tras su aparición se les dio muchos efectos benéficos porque al reducir la cantidad de kilocalorías obviamente pues llamaron la atención llamaron la atención para un posible tratamiento hacia la obesidad hacia la diabetes y hacia la caries. Entonces, los edulcorantes no calóricos surgen en esta parte de la industria de alimentos como una alternativa innovadora y nueva que es redundante para aquellas personas que tenían algún problema con el azúcar. Aquí me gustaría hacer un paréntesis antes de entrar de lleno. A veces el tema del azúcar se sataniza. Se sataniza. La azúcar es un disacárido compuesto de una glucosa y una fructosa pegados que al ser ingeridos en nuestra boca mayormente la digestión se lleva en el intestino delgado donde este disacárido se rompe, ¿verdad? Y se vuelve dos monosacáridos por así decirlo que se absorben, ¿no? Entonces, una cosa es el azúcar, ¿no? Y otra cosa es el jarabe de alta fructosa. ¿Y por qué hablo del jarabe de alta fructosa? ¿Y por qué hago un paréntesis antes de entrar? Porque voy a hablar mucho de esto y necesito que me entiendan. El jarabe de alta fructosa es fructosa y glucosa libres, ¿no? Y han sido como el aspecto dañino, más dañino en la actualidad hacia la obesidad y la diabetes, ¿no? Es algo que generalmente no se habla y justamente en vez de, como decía la doctora Sokolovsky en la plática anterior, en vez de estar poniendo que este producto tiene edulcorantes no calóricos, y puede dañar a los niños, más bien deberían de poner este producto contiene jarabe de alta fructosa y le puede generar obesidad o diabetes al niño, ¿no? Eso es lo que deberíamos de ir haciendo. ¿Por qué la glucosa y la fructosa libre son tan malos? Bueno, pues porque al entrar en nuestra boca se absorben inmediatamente, elevan nuestro índice glicémico, generan que este bombardeo alto en calorías se haga una reserva, se forma una reserva energética y entonces es aquí donde vienen problemas como que las personas tengan los triglicéridos elevados, que haya una gran obesidad en México y que haya gran cantidad de diabéticos en México, ¿no? Es algo de lo que debemos de hablar porque a veces, yo me enojo mucho cuando veo que hablan de un refresco, que un refresco tiene 14 cucharadas de azúcar. No, no tiene 14 cucharadas de azúcar, contiene 14 cucharadas de jarabe de alta fructosa, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el problema y ese es el problema en México, que hasta en los yogurts, en la salchichonería, salchichas, jamones, vamos a encontrar jarabes de alta fructosa. Yo les invito a que vean de los productos que ustedes compran, lean los ingredientes que vienen ahí y verán que la mayoría de los productos que compran, inclusive el pan de caja que a veces utilizamos para hacer sándwiches, puede tener jarabe de alta fructosa, ¿no? Es aquí donde más nos tenemos que fijar y no tanto hablar de satanizar el azúcar, sino más bien debemos enfocarnos hacia el jarabe de alta fructosa para que comprendamos y esto lo hago como un paréntesis breve, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es un edulcorante? Bueno, el término de edulcorante va a ser referencia a aquel aditivo alimentario que es capaz de mimetizar el efecto dulce del azúcar y que habitualmente va a aportar menor cantidad de energía. Algunos de ellos pueden ser extractos como ya vimos naturales, mientras que otros pueden ser edulcorantes artificiales y el empleo de estos edulcorantes acalóricos como sustituto de todo o parte de un contenido de azúcares en comidas y bebidos ha tenido su máxima expansión en los últimos 40 años. Yo, pues más o menos, ¿verdad? Aquí les hago un paréntesis nuevamente, me acuerdo cuando yo era muy pequeñita que empezó a ingresar los primeros refrescos de dieta, ¿no? Aquellos refrescos que causaron un boom en principios de los 90, finales de los 80, en donde decían, me acuerdo, ¿no? Mi abuelo era diabético y me acuerdo que decían, ay, tu abuelito es diabético, ya va a poder tomar azúcar porque ya viene este sobrecito amarillo con azúcar, ¿no? Ya va a poder tomar azúcar en su café. Ay, ya va a poder tomar Coca-Cola, perdón por la marca, pero bueno, ya va a poder tomar Coca-Cola porque ya hay una versión para diabéticos, ¿no? Entonces empieza a haber este boom en esa época. Antes no se escuchaba mucho, pero posteriormente se empezó a utilizar, ¿no? Y bueno, después surge este cuestionamiento de por qué usar edulcorantes no calóricos. Bueno, pues como ya lo estuvimos viendo, el empleo de los edulcorantes a calóricos se busca con el objeto de disminuir el valor calórico de la dieta. ¿Para qué? Para promover un descenso del peso corporal, ¿no? En algunos sentidos así se tomó en cuenta. También para prevenir el desarrollo de enfermedades como la diabetes o también como ya vimos con la presentación anterior de la caries dental. Sin embargo, ¿verdad? Entre los consumidores también existen un montón de dudas, ¿no? De dudas sobre los riesgos asociados a su uso que pues es que es un elemento artificial, pues es que es un elemento natural, tienen un riesgo esto a la salud, no tienen un riesgo a la salud, ¿qué debemos de hacer, no? Y pues en cuanto a este sentido, ya hemos visto la presentación anterior donde la doctora Sokolovski nos explica, ¿verdad? que los edulcorantes están regulados, ¿no? Su uso está regulado exactamente y nosotros no deberíamos de temer usarlos. Sin embargo, bueno, hay algunas controversias, algunas de las controversias surgieron en algún momento, por ejemplo, con el sorbitol, ¿no? El sorbitol fue el primer edulcorante que se ocupó en justamente esta Coca-Cola de dieta llamada Diet Coke la gente, el problema de la gente es que empezó a tomarlo en exceso, ¿no? Y entonces hubo una acumulación, se ofertó principalmente para el grupo de los diabéticos más que nada, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues el sorbitol sí puede llegar a causar un daño si es consumido en exceso en los vasos sanguíneos, también puede acelerar el proceso de catarata y también podría causar un daño renal, ¿no? Entonces, bueno, cuando se dieron cuenta que eso sucedía porque la gente consumía en exceso este producto, ¿no? Pues se emocionaron de que ya podían tomar refresco y lo tomaron en exceso, pues hubo algunas demandas, ¿no? Hubo algunos problemas y bueno, entonces ahora sabemos que el sorbitol solo se puede ocupar en 1%, ¿no? Y generalmente lo vamos a encontrar mayormente en, ¿cómo se llama? En chicles, en chicles es donde más lo vamos a encontrar. Y bueno, aquí quiero de manera gráfica enseñarles la clasificación de los edulcorantes, tenemos a los calóricos que vamos a tener a los naturales y a los artificiales, los naturales como azúcares, la azucarosa, perdónenme, me faltó una S, la glucosa, la dextrosa, la fructosa, la lactosa, ¿verdad? Bueno, todos esos azúcares que nosotros ya conocemos. Tenemos a los edulcorantes calóricos que son miel, jarabe, jarabe de arce, azúcar de palma o de coco, jarabe de sorgo. Tenemos algunos azúcares artificiales como azúcares modificados y también alcoholes de azúcares que ya estuvieron hablando y de los calóricos, los no calóricos que es de los que nos vamos a basar. No sé por qué se me perdió una parte de ahí de la tablita, seguramente le di un enter cuando arreglé que se había movido un título y yo creo que se me borró, pero bueno, no importa, ya lo estuvimos viendo con la doctora y tenemos los edulcorantes no calóricos, por ejemplo, tenemos el luohangu que no es otro más que el azúcar proveniente de la fruta del monje que seguramente lo han escuchado, el stevia, que está muy de moda, la taumatina, la pendantina, la monelina, la brasilina, por ejemplo, les puedo decir que la stevia, bueno, no es toda la planta de stevia la que genera el potencial dulzor, sino son los rebaudócidos, ¿verdad?, que son los que brindan ese dulzor, hay diferentes tipos de rebaudócidos que van a generar un diferente potencial de dulzor, ¿no? Bueno, seguimos hablando de esto, tenemos más sobre edulcorantes, tenemos al edulcorante no calórico, el azesulfame potásico, vemos que tiene un poder edulcorante de 180 a 200 veces más que el azúcar, tenemos a la sucralosa que tiene 400 veces más en cuanto al potencial de azúcar, el aspartame 200 veces más, la sacarina 300 veces más y los glucósidos de steviol, la stevia, 300 veces más, ¿no? Entonces, estos glucósidos de steviol son los que han sido más estudiados últimamente, ¿no? Por su interés, sin embargo, como les decía, la stevia suele dejar un resabio, ¿no? Cuando la consumimos, un resabio muy fuerte que es difícil aceptarlo, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Ese resabio es cuando tú tomas tu café endulzado con stevia, ese saborcito que te queda después, bueno, ese es el resabio que deja los glucósidos de steviol, ¿no? Aquí surgieron muchas cosas porque, bueno, me voy a ir un poquito por la tangente, pero cuando surgió de moda la stevia, pues muchas personas dijeron, no, pues hay que sembrar stevias y hacemos azúcar, ¿no? y entonces mucha gente se puso a sembrar plantas de stevia sin saber que no todas las plantas de stevia tienen el mismo, como les decía, rebaudócido ni la misma calidad de rebaudócido o cantidad y entonces, pues muchas stevias no dan el rendimiento adecuado, ¿no? O tienen un resabio mayor. Entonces, el uso de stevia no es fácil, pero creo que en la actualidad en la industria se ha logrado controlar. Esto es, bueno, un producto muy bueno que tenemos en la industria es el esbetia que es desarrollado por mexicanos por Medco SADCV que deja un bajo resabio y tiene rebaudócidos de alta calidad, ¿no? Y ahorita vamos a hablar también de que pues los edulcorantes no pueden ir solos, ¿no? Entonces, ahorita justamente casi al final hablaremos también de eso como una parte de la conclusión. Entonces, bueno, tenemos que las esulfames se absorben en el intestino delgado, es excretado por vía renal sin ser metabolizado, tenemos el derivado de la sacarosa que se absorbe en el tubo digestivo en un 80% y es excretado intacto por heces y el resto por vía renal. La sacarina que se metaboliza por la flora intestinal y se absorbe y se excreta sin alteración, las espartame nada más que se metabolizan en el intestino delgado y los glucosidos de este biol que se metabolizan por el hígado y son excretados en la orina, ¿no? Entonces, no hay mayor problema en ese sentido y bueno, entonces vamos a ver desde el punto de vista, ¿no?, de los edulcorantes y el aporte calórico. Si nosotros nos preguntamos que si menos caloría, menos calorías es igual a menos peso, ¿no?, si nos hiciéramos ese cuestionamiento, pues resultaría lógico pensar desde el punto de vista del aporte energético que si sustituimos azúcar por edulcorantes con menor contenido calórico debería de inducir una reducción de la energía total de la ingesta, ¿verdad? Sin embargo, pues este tema ha sido muy controvertido a lo largo de los años, ¿no? ¿Por qué? Porque hay trabajos científicos en ambos sentidos. Unos hablan en pro de los edulcorantes no calóricos como un posible tratamiento hacia los problemas de obesidad, otros dicen que no, que en realidad pues no tiene ningún efecto benéfico, ¿no? Y esto ha sido un tema controversial, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la obesidad es uno de los mayores riesgos de salud a nivel global, ¿no? Desde el siglo veintiuno ha habido un aumento en los niños, en los adolescentes, en México es muy alto el nivel de obesidad, ¿verdad? Y entonces no solo es la obesidad sino los problemas que conlleva la obesidad, ¿no? Problemas cardiovasculares, hipertensión, triglicéridos altos y todo lo que está relacionado con el síndrome metabólico, ¿no? Entonces, con el objeto de tratar de revertir el aumento de la obesidad, por ejemplo, no solo en adultos sino infantil, se han realizado diferentes estudios donde se limita el uso de azúcar sustituyéndolo con edulcorantes por menor aporte energético. Un estudio muy sonado es aquel hecho en el 2006 por Evelyn donde realizó un ensayo clínico con 105 adolescentes que tenían sobrepeso y les dio bebidas, a un grupo le dio bebidas azucaradas y a otro grupo le dio bebidas con edulcorantes no calóricos. ¿Qué es lo que vio? Bueno, antes que nada, en este estudio se controló la posibilidad de cambios en la actividad física y de la ingesta energética en ambos grupos, o sea, se estandarizó para que todos tuvieran la misma ingesta energética, la misma actividad física, solo la única diferencia eran las bebidas endulzadas de las bebidas que tenían edulcorantes no calóricos. ¿Qué pasó? Pues hubo una reducción del peso, ¿no? Esto obviamente llevó a que el índice de masa corporal también disminuyera en el grupo que reemplazó a las bebidas azucaradas con edulcorantes calóricos, ¿no? Esto es muy bueno porque, bueno, pues nos muestra que las bebidas con edulcorantes no calóricos sí podrían ser parte de un tratamiento, ¿no? pero es importante decir que los edulcorantes por sí mismos, ¿no? No van a inducir la pérdida del peso, eso es lo más importante que debemos de decir, a menos que se evite la compensación energética a partir de otros alimentos y bebidas. ¿Qué es lo que pasa? Pues muchas veces las personas con, en el sentido de que ya habían consumido perdón, es que tuve que un problema, en el sentido de que las personas ya habían consumido una bebida libre de calorías, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, pues lo que lo que pasaba era que pensaban que con eso era suficiente, ¿no? Y entonces sobrecomían, al fin ya tengo mi refresco light, mi refresco sin azúcar, entonces deme otros dos tacos de más, ¿no? Y entonces es muy común ver en las taquerías y en algunos otros lugares personas que están consumiendo elevada cantidad de calorías, pero eso sí, están tomando su refresco sin azúcar, ¿no? Entonces, pues eso no es parte de lo ideal ni de un tratamiento, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto, ¿no? y bueno, también ¿qué hay sobre la relación de los edulcorantes y el aumento de peso? Bueno, esto es muy interesante, resulta que los edulcorantes, ¿verdad? Bueno, más bien, existen datos epidemiológicos que asocen el uso de edulcorantes a la ganancia del peso. ¿Qué es lo que pasa? Pues al parecer la disociación de la sensación de sabor dulce y el aporte calórico deficiente producen que los edulcorantes podrían incrementar un apetito más voraz, ¿no? Lo que en algún momento se pensó es que al tomar cosas tan dulces tú podrías condicionar la palatibilidad de tus alimentos hacia alimentos que sean más dulces, y entonces muchos estudios se basaron en esta hipótesis, ¿no? Sin embargo, bueno, sí se demostró que el alto contenido de dulzor en algunos estudios se demostró que el alto contenido de dulzor fuera por edulcorantes no calóricos o por edulcorantes calóricos sí estaba condicionando al aumento de peso, ¿no? La gente que consume y porque pongo una dona y un café en la mañana, la gente que consume alimentos con un elevado índice glicémico por la mañana suele querer tener esa sensación, ¿no? La elevación del índice glicémico es como una, ¿cómo decirle? Como una dependencia, ¿no? En donde yo quiero, donde yo me siento bien si mi índice glicémico está alto y, bueno, eso podría ser un problema, ¿no? Sin embargo, posteriores estudios, tanto en personas como en alimanes, mostraron que el consumo de, también de alimentos provocan respuestas termogénicas que seguramente ustedes lo han visto. ¿Por qué? Porque nosotros al ingerir un alimento, ¿no? y percibir lo que es dulce, pues ciertas hormonas, ¿verdad? Se activan en respuesta para preparar el tracto digestivo para justamente el proceso de digestión, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, existe evidencia en modelo de reatores que algunos de los edulcorantes, por ejemplo, entre ellos la sacarina, producen con el uso crónico una disminución de este estímulo con el descenso del efecto termogénico de los alimentos y quizá con otros factores de equilibrio metabólico. Entonces, se ha comprobado que los edulcorantes pueden desempeñar un papel activo a nivel del tracto gastrointestinal al reaccionar con receptores del sabor dulce mediando cambios en la respuesta de hormonas y péptidos como, por ejemplo, los péptidos relacionados con el glucagón, las células L del intestino y, por lo tanto, se plantea esta hipótesis de que la ingesta conjunta de edulcorantes artificiales junto con comidas o bebidas que contengan azúcares podrían permitir una absorción más rápida de los azúcares así como incrementar la secreción de GLP e insulina afectando tanto al peso como al apetito y la glicemia, ¿no? Entonces, son muchas las cosas que se han estudiado en este sentido, ¿no? A nivel hormonal, a nivel neuroendócrino. Sin embargo, no hay una conclusión completa sobre el proceso, ¿no? Y es que, bueno, los edulcorantes participan en la regulación del apetito, pueden modular el apetito por la estimulación de la fase cefálica, por los efectos nutritivos y osmóticos, por la respuesta de péptidos gastrointestinales, por la palatibilidad de los mismos, ¿no? Si son más dulces, menos dulces, si tienen resabio, no tienen resabio. También pueden alterar la microbiota intestinal, eso es algo muy importante, ¿no? Compensación excesiva, pérdida de la fidelidad de la señal, activación de los sistemas de recompensa y aprendizaje con refuerzo positivo por el sabor dulce, ¿no? Entonces, son muchos los factores que ustedes podrán ver que están inmersos en este mundo de los edulcorantes y su modelación en el apetito, ¿no? La más importante para mi gusto que estudié microbiología, pues es el de la microbiota intestinal, ¿no? En algún sentido se ha visto que algunos edulcorantes sí podrían dañar la microbiota intestinal, no son concluyentes tampoco los estudios, pero al dañar la microbiota intestinal, bueno, pues se puede generar una disbiosis y que haya problemas más complejos, ¿no? Entonces, son muchos los factores que van de la mano con esto, ¿no? Y bueno, si seguimos hablando de los edulcorantes y el peso corporal, pues son muchos los cambios que se inducen a partir de estos, ¿no? Los cambios en los mecanismos de respuesta neuronal, ¿por qué? Pues porque se sabe que el acto de comer deriva una satisfacción del mismo, ¿no? Y entonces, todo esto es resultado de un estímulo sensorial de los alimentos tras la ingesta y empiezan a segregarse un montón de hormonas, ¿no? Desde antes que empezamos a comer, empezamos a producir hormonas que nos dicen, oye, come, ¿no? Hormonas orexigénicas y cuando empezamos a comer, también empezamos con la producción de hormonas orexigénicas que nos, anorexigénicas, perdón, que nos dice, deja de comer, ¿no? En este caso, un ejemplo muy común es la leptina, ¿no? Entonces, en algún sentido se ha estudiado que los edulcorantes al tener este sabor dulce, pues el cuerpo no sabe definir si estás consumiendo un edulcorante calórico o no calórico, ¿no? Y podría tener una respuesta ante ese sentido, pero lo que les dije anteriormente es que no se ha comprobado, por lo tanto, tampoco podemos satanizar de esa forma a los edulcorantes y otra teoría fue que el sabor dulce de los edulcorantes podría fomentar el apetito y la dependencia por tal sabor, ¿no? Se planteó como posible hipótesis, pero tampoco ha sido revertida, por el contrario, se cree que los edulcorantes pueden ayudar a revertir la epidemia de la obesidad, ¿no? Entonces, son muchos los factores que vienen en sí, factores que no son concluyentes del todo, ¿no? Pero sí existe algo muy importante, ¿no? La seguridad de los edulcorantes. La Academia de Nutrición y Dietética Americana afirma que cualquier sujeto puede usarlos con seguridad siempre y cuando formen parte del plan de alimentación basado en las recomendaciones dietéticas e ingestas de referencia para la población, la IDAP, sin olvidar los objetivos de su salud y preferencias personales, ¿no? Entonces, aguas aquí, el objetivo de salud, si yo tengo un paciente, ¿verdad? Hablando de nutrición, si yo tengo un paciente al cual le gusta consumir refrescos con azúcar y yo le voy a dar un tratamiento con una restricción calórica para ayudarle a comer de manera más sana y que aprenda a comer, pues sí le podría mandar un refresquito, ¿verdad? A lo mejor máximo tres refrescos con edulcorantes a la semana, ¿no? No más, no más de tres refrescos porque el problema del mexicano, ¿no? Y justamente esto viene también a colación con la leyenda que se ha puesto en el nuevo etiquetado, el problema del mexicano es que si tú le dices puedes comer esto, no se va a comer uno o dos, se va a comer todos, ¿no? Porque va a pensar que es bueno, ¿no? El doctor ya me dijo que sí puedo comerlo y entonces me lo empaco y me lo como todo. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos, por eso debemos delimitar este consumo, ¿no? Yo he tenido pacientes que a lo mejor tienen insuficiencia renal, llevan su proceso de diálisis y bueno, en ese momento han mejorado su dieta y demás y entonces sus parámetros están bajo lo normal y si yo los evalúo, pues ese señor se podría comer un taco de barbacoa, ¿no? Yo le podría decir va muy bien usted, cómase un taco de barbacoa. Bueno, pues ese señor no se va a comer un taco de barbacoa, se va a comer cuatro o los que le quepan, ¿no? Ese es el problema. Entonces, lo que hacemos es que lo limitamos, ¿no? Entonces, bueno, la evidencia científica actual indica que no existe relación entre el consumo de edulcorantes no calóricos y la aparición de enfermedades no contagiosas. Eso es muy importante, resulta clave controlar el aporte energético total de la misma e incrementar el grado de actividad física para el mantenimiento del peso corporal. Entonces, no porque yo hoy decida dejar de tomar bebidas endulzadas con aporte calórico, y decida tomar bebidas con edulcorantes no calóricos, no por eso voy a bajar de peso, ¿no? Hay que ser muy cautos con eso. Puede ser un coadyuvante, ¿me puede ayudar el edulcorante? Sí, sí me puede ayudar. Más en personas con diabetes, más en niños con diabetes infantil, ¿no? Sin embargo, no deben de ser vistos los edulcorantes como un tratamiento, ¿no? Y aquí es donde viene la parte de la seguridad en niños, ¿no? Investigaciones reportan lo siguiente, desde el punto de vista de toxicidad, cariogenicidad y la genotoxicidad, los edulcorantes no calóricos son seguros durante cualquier etapa de la vida, incluyendo la niñez, eso sí, siempre respetando los límites de la ingestia diaria admitida, ¿sale? Entonces, con la información disponible, actualmente el consumo de los edulcorantes no calóricos no representa riesgos de evento o reacciones adversas relevantes en niños, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el problema en México, ¿no? Que se abordó un poco en la primera plática, pero aquí deberíamos de abordarlo de manera que a lo mejor la doctora no lo conoce porque, bueno, ella es de Argentina, no sé qué tanto tenga relación con México si ha estado aquí, pero ¿cuál es el problema con México? Que las leyes, ¿verdad? El etiquetado lo realizan abogados, ¿no? Gente de leyes, gente que generalmente no son personas que estén en la industria de alimentos y que puedan hablar con certeza sobre estos productos, ¿no? No lo entienden y mucho de esto de que los edulcorantes deben de ser tomados con precaución en niños, pues viene desde tiempos muy remotos, ¿no? Desde que yo era muy chiquita y bueno, surgieron varias mitos entre la población que se decía no, pero no le des edulcorantes porque el niño va a perder la atención, no se va a desarrollar igual, no se absorbe el calcio igual, mitos que surgían entre las familias y que iban de boca en boca, ¿no? Por lo tanto, estaría muy bien contar con estudios diseñados en niños en México, que México viera, ¿verdad? Que no hay ningún problema al utilizar edulcorantes no calóricos en sus niños, ¿no? Y aquí es donde viene el beneficio. ¿Hay beneficios de los edulcorantes en niños? Claro que sí, ¿no? Porque estos, como ya les dije, pueden ser una ayuda en los programas de reducción y de mantenimiento de peso. Somos, según la ENASUT del 2018, a nivel escolar tenemos 35.6% de obesidad en niños y niños, ¿no? Sobrepeso u obesidad. Y qué mejor que tratar a los niños con, dándoles bebidas que no sean tan calóricas, que no tengan una fuente tan elevada en azúcares y que ayuden a los niños a mejorar su estado de salud nutricional. Pero estos programas deben de estar acompañados de un plan de alimentación correcto y adecuado para cada individuo, ¿no? Y también evitar la compensación energética, que es el típico de que, ah, pues como me estoy tomando mi refresco sin azúcar, deme otros dos tacos, deme una torta compuesta más, deme, acá en Puebla se comen mucho los molotes y las memelas, deme un molote más, deme una memela más, porque ya estoy tomando mi bebida light, ¿no? Eso es lo que hay que evitar. Entonces, el consumo libre de edulcorantes no calóricos sin un programa de sustitución energético tiene un efecto neutro sobre el peso, ¿no? No afecta nada. Entonces, no es solo darles bebidas con edulcorantes a los niños para mejorar su estado de salud, sino más bien elaborar todo un programa, un proyecto de salud epidemiológica donde se mejore la alimentación en los niños. ¿Cuál es el problema? Que en México somos muy prohibitivos, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho nuestras autoridades? Bueno, hay mucha hipertensión, bueno, quiten la sal de mesa de las mesas de los restaurantes para que la gente no le eche sal a su comida. Bueno, pues el que le echa sal le habla al mesero, le dice, oye, pásame la sal y le sigue echando sal a su comida, ¿no? Entonces, eso no resuelve nada. Nosotros tenemos que hacer políticas y normativa que vaya de la mano de la ciencia, no sobre las creencias de gente que no está especializada en el tema. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Por otro lado, como ya vimos en la presentación anterior, también los edulcorantes tienen un efecto en la caries. no se ha documentado una relación de causalidad entre la exposición a edulcorantes no calóricos y caries. Los edulcorantes no calóricos aparecen como una opción debido a que son metabolizados por las bacterias orales y no son cariogénicos. Y algo muy importante es que los glucósidos de stebiol inclusive parecen inhibir el metabolismo bacteriano, ¿no? Entonces, hasta podrían ser considerados como un tratamiento hacia el problema de la caries que también es un problema que aqueja mucho a nuestro país. Y bueno, aquí viene la parte del etiquetado nutrimental en México y los edulcorantes no calóricos que es súper interesante lo que está ocurriendo con este nuevo etiquetado. Este nuevo etiquetado nosotros no lo diseñamos, nosotros no lo creamos. Este nuevo etiquetado surge en Chile entre los años 2010 y 2013. Chile, que es uno de los países donde el interés sobre la nutrición de su población tiene un impacto muy severo sobre las políticas que se crean de alimentación, decide tomar este tipo de etiquetado. Después, algunas otras entidades de Latinoamérica como Perú en el 2006 lo empieza a utilizar y que muchas veces me han preguntado ¿son buenos? ¿son malos? Fíjense que son buenos este tipo de etiquetado nutrimental. ¿Por qué? Porque ahora la industria se preocupa por la cantidad de sellos que va a tener su producto. ¿no? Y entre esos entre esos sellos que vemos está el exceso de azúcares. ¿no? Entonces, ahora ya sabemos que un producto tiene exceso de azúcares. Ah, caray, le quiero dar a mi hijo exceso de azúcares. ¿No le dolerá al papá ver que su hijo está tomando una leche que tiene un sello que dice exceso de azúcares? Yo creo que sí, ¿no? Yo sinceramente creo que sí. Entonces, surge en la industria en México la necesidad de quitarles sellos a los productos, ¿no? Entonces, lo que veíamos como esta lechita de chocolate que les pongo aquí que tenía entre otras cosas jarabes de alta fructosa deciden cambiar el etiquetado y entonces cambiar la formulación, perdón, y entonces en este producto, por ejemplo, se agrega el acesulfame K, ¿no? El acesulfame K, pues obviamente hace que se quite el sello de exceso de azúcares e inclusive que se quite el sello de exceso de calorías y entonces vemos un producto sin sellos, ¿no? Entonces, este etiquetado ha servido para que la industria de los alimentos en México, yo no sé en otros países, pero por lo menos en México, tomara conciencia e hiciera mejores productos y que los edulcorantes no calóricos formen parte de esta composición de estos nuevos alimentos y mejoren la calidad nutrimental del producto, evitando ese exceso de calorías, ese exceso de azúcares y mejorando los productos que estamos consumiendo. Como podemos ver aquí, pues también están los sellos de contiene edulcorantes no recomendados en niños, ¿qué es lo que hace este producto? lo que hace este producto es que le pone una etiqueta aquí, a ver si ven la flechita que dice para adolescentes, ¿no? Entonces no le pone no recomendable en niños, más bien le pone que es para adolescentes, ¿no? porque los adolescentes ya son otro grupo completamente diferente, ¿no? Entonces, para mí y para mi gusto este etiquetado es bueno, ha sido mejor para los adultos, pero todavía no existen estudios suficientes ni muchas veces en México se llega a ver a los científicos, a la gente de ciencia como todavía gente esotérica, como brujos, ¿no? Que saben de algo que los demás no saben y es mejor hablar con la abuelita y hablar sobre las creencias que tiene la abuelita que le pasó su bisabuelita que hablar con la gente de ciencia, ¿no? A veces eso es el problema y es justo aquí donde surge este etiquetado que no debería de estar en los productos porque no se ha mostrado que los edulcurantes no calóricos tengan algún efecto en los niños. Sin embargo, si lo pudiéramos también entender de una manera de dónde proviene, entenderíamos que podríamos exagerar el consumo de estos productos en niños si no tuvieran esta etiqueta, ¿no? Entonces, es una balanza en donde tendríamos que encontrar el equilibrio y entonces a lo mejor en vez de ponerle contiene edulcorantes no recomendable en niños, sería ponerle contiene edulcorantes, no tomar más de una bebida de estas al día, cosa que resultaría difícil que aceptara la industria de alimentos, ¿no? Entonces, eso es un va y ven, pero en los adultos ha generado un impacto benéfico porque muchos productos, ¿no? Que ustedes se habrán dado cuenta que salieron con cinco sellos al inicio de que se empezaron a poner estos sellos, ahora ya solo tienen dos sellos, un sello, ¿no? Eso quiere decir que la industria se ha preocupado por mejorar la formulación del producto innovando en formulaciones que tengan un mayor impacto a nivel nutricional en la salud, ¿sale? Entonces, eso es lo importante. Y bueno, aquí les comparto este artículo, es el primer artículo, van a salir dos más sobre, aquí lo que hicimos fue un análisis de edulcorantes calóricos y no calóricos que están presentes en productos lácteos en niños en edad escolar y sus efectos en la salud, ¿no? Es un estudio que realizamos en la Universidad de las Américas junto con estudiantes de medicina y de ciencias de la nutrición que fue publicado hace poco en la revista de Nutrients y bueno, si es de su interés, ahí abordamos un poquito más de este tema y el próximo artículo que estamos escribiendo ya es sobre una encuesta sobre el tipo de productos que consumen los niños y su relación con su peso corporal y el siguiente artículo hablará sobre el cambio que ha tenido este producto o estos productos después de la adición de este nuevo etiquetado nutrimental, ¿no? Entonces, es algo que estamos haciendo, ahí les dejo la referencia por si es de su interés y bueno, como conclusiones, debemos decir que los edulcorantes podrían construir una estrategia alternativa dentro del tratamiento dietético como una medida de prevención primaria y secundaria al tratamiento de la obesidad y sus consecuencias patológicas asociadas. Necesitamos más investigaciones de mayor calidad y a nivel nacional investigaciones que se hagan sobre el uso de edulcorantes mayormente en niños. Sin embargo, no debemos de verlos como un alimento milagro, sino siempre como una ayuda hacia mejorar el estado de salud nutricional de aquellos pacientes que puedan tener sobrepeso u obesidad o alguna enfermedad relacionada con síndrome metabólico o también como diabetes. Evitar el uso indiscriminado de ellos y saber leer las etiquetas nutrimentales. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces no sabemos leer las etiquetas nutrimentales y así como les conté que mi abuelito empezó a tomar este azúcar del sobrecito amarillo, lo empezó a tomar, me acuerdo, que de forma indiscriminada. O sea, mi abuelito se tomaba yo creo que seis sobrecitos al día y el problema no es la sucralosa que estamos viendo ahí, el problema es que los edulcorantes generalmente no van solos, ¿no? Por ese resabio que pueden dejar, por ese bajo volumen que tienen y que necesitan agentes de relleno, ¿no? Que es justo de lo que habló la doctora anteriormente y entonces encontramos que estos edulcorantes pueden tener elementos como la dextrosa si todos leemos dextrosa pues la mayoría que no estudió química que a lo mejor es abogado que a lo mejor es inclusive los médicos en México muchos de ellos no relacionan la dextrosa con la glucosa, ¿no? Y el hecho que tú le estés dando a un paciente diabético dextrosa en un 95.8% bueno, pues eso sí puede tener un impacto en su salud ¿por qué? Porque sí o sí aunque sea una pequeña cantidad de dextrosa se le eleva el índice glicémico y lo que queremos evitar en los diabéticos es esa elevación de índice glicémico, ¿no? Porque entonces ellos van a querer comer más cosas más dulces a lo largo del día y bueno, también tenemos el problema de que pueden tener resistencia a la insulina, ¿no? Entonces es muy importante saber leer las tablas nutrimentales, saber qué elementos sí incluir, no incluir y pues eso todo es un proceso de educación, de educación a nivel nacional y que nosotros mismos tengamos un interés, ¿no? Aquí vemos en este producto dextrosa que es glucosa al 95.8% maltodextrina que es el agente de relleno, ¿verdad? Que es un 3% que la maltodextrina últimamente ha sido estudiada por los efectos metabólicos que puede estar causando, ¿no? Hablando de cosas malas y pues vemos que la sucralosa es muy poquita, ¿no? Entonces les digo a veces el problema no es el edulcorante calórico sino con lo que viene, ¿no? Entonces eso es lo que debemos de aprender a analizar antes de darle un producto a cualquier persona, ¿no? Más si va a ser para un tratamiento, para un diabético, para una persona con sobrepeso, con obesidad, siempre hay que saber, leer e interpretar las tablas nutrimentales, ¿qué me puede suceder si tomo tal o cual cosa, ¿no? Entonces eso es lo que debemos observar. Bueno, y eso sería todo por mi parte, me parece que estoy en tiempo. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que la presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias doctora Laura por la presentación, la verdad creo que revisando todos estos temas, viendo estos temas, como bien les había comentado en un inicio, creo que nos podemos pasar toda la tarde hablando, podemos seguir hablando de tendencias, que es lo que ocurre, pero creo que llegamos a la conclusión que lo importante, sobre todo por la naturaleza de nuestro país es la falta de educación, falta de educación en todos los aspectos, en cuestión de qué es un aditivo, qué es un edulcorante, qué es una tabla nutrimental, cómo se ve la tabla nutrimental, porque creo que al final de cuentas estamos llegando al punto en el que la industria de alimentos está siendo satanizada por varios agentes y como bien los dicen, personas que crean leyes, que crean normas, que no tienen conocimiento de lo que realmente hay detrás de todo este trabajo, como bien lo dicen, pues también la clave está en la dosis que consumas, o sea, toda la industria de alimentos cuenta con una amplia gama de edulcorantes con los que puede trabajar, pero por mejor edulcorante que sea, si al final de cuentas el consumidor excede la dosis, pues el efecto va a ser también contraproducente. Muy bien, pues vamos a comenzar con algunas preguntas que tenemos aquí de nuestros, de las personas que están en el foro. Creo que algunas ya contestaron, pero de todos modos voy a volver a ver si quieren aclarar algo más sobre este punto. ¿Qué efectos adversos puede presentar a los niños el consumir edulcorantes? Creo que ya lo abordaron, pero no sé si quisieran incorporar algo más en esta pregunta. Bueno, a mí me gustaría, si te parece bien, César, hacer una intervención. Me parece que hay algo que tiene que quedar claro después de este webinar y es que todos los aditivos alimentarios, todos ellos, son inocuos para la población general. Eso es algo que está estudiado por el comité de expertos que depende de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO y que son responsables de la evaluación de aditivos alimentarios y de cualquier otra sustancia que se incorpora en alimentos. Por ende, no hay efectos dañinos producidos por ningún edulcorante o por ningún aditivo agregado a los alimentos. Eso tiene que quedar claro porque si no empiezan estas especulaciones que leo en la lista de preguntas cuál es mejor que el otro y en realidad de los edulcorantes no calóricos el que es mejor es el que a mí más me gusta. Por ejemplo, a mí me gusta la sucralosa en el café y no me gusta la stevia en el café pero hay otra gente que por ahí le gusta otro. O sea, es una cuestión exclusivamente de palatabilidad. Es cada uno consume aquel que le resulta mejor al paladar. Y otra cosa que hay que tener presente es que como los edulcorantes no calóricos son aditivos alimentarios no tienen ningún efecto sobre la salud. No causan ningún efecto sobre la salud. Si causaran un efecto sobre la salud serían retirados de la lista de aditivos alimentarios. Eso hay que tenerlo bien claro sino también se especula sobre qué efecto sobre la salud tienen. y el único efecto que tienen es que cuando se consumen alimentos o bebidas en reemplazo de alimentos y bebidas con azúcar es el hecho de dejar de consumir azúcar lo que hace que uno descienda de peso y no el hecho de que uno consuma una bebida o un alimento que tenga un edulcorante. Es decir, es el reemplazo del azúcar lo que hace que un alimento o bebida con menos calorías impacte menos en el peso corporal. Así que yo creo que con eso contestamos varias de las preguntas como qué edulcorante es más recomendable para adolescentes o varias de las preguntas que aparecen aquí que me parece que con eso quedan contestadas. ¿No te parece? Yo creo que sí y además lo que habíamos dicho desde anteriormente la educación o sea leer etiquetas leer realmente cuál es la dosis que puedo consumir cuánto puedo consumir si el edulcorante puedo tratarlo térmicamente o no porque también lo puedo utilizar para horneado o no y muchas y yo creo que ahí está el punto de que si desde la educación básica viniera esta educación esta sí, esta educación considero que todo esto pues ya sería algo que el consumidor ya sería un consumidor responsable en este aspecto y no estaríamos buscando al culpable de cuál es bueno y cuál es malo porque al final de cuentas nosotros tendríamos un criterio para poder decir me quedo con este o me quedo con este edulcorante y respetar las dosis con las que me lo permiten el consumo. Muy bien entonces aquí va otra pregunta que creo que es interesante ¿a qué obedece con base en la experiencia yo creo que la experiencia de ambas ya para tener una una visión global ¿a qué obedece que la norma mexicana se tomara la decisión de incluir la frase de advertencia sobre edulcorantes? ¿qué creen ustedes? No sé si Laura quiere contestar pero yo que conozco la historia desde el principio ninguna norma en América Latina ni la de Chile ni la de Perú ni la de Ecuador ni la de Colombia ni la de Uruguay contiene una frase sobre edulcorantes como les mostré solamente la indicación de contenido en Ecuador la indicación de contenido contiene edulcorantes sería un tema educativo aunque obviamente en México también la etiqueta describe los edulcorantes contenidos en la lista de ingredientes pero podría ser un indicativo por alguien que es diabético y quiere saber que va a consumir algo que no contiene azúcar como el apelativo de sin azúcar es útil lo que no corresponde es poner una opinión sobre valorar el contenido de edulcorantes como poner no recomendado en niños y eso obedece a una recomendación que está en un documento del modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud donde establecen en base a dos artículos científicos que sería recomendable destacar a los edulcorantes como un nutriente crítico por cuánto pueden ayudar o pueden hacer pueden incrementar la apetencia por el sabor dulce eso no está probado eso es una falacia y hay montaña de información que prueba que eso no es así sino al contrario como les mostré el artículo ese de Appleton del 2018 reúne la información pero hay profusa información sobre la invalidez de pensar que porque uno consume un alimento con edulcorante va a tener mayor apetencia por algo dulce eso tiene que ver con la compensación que nada tiene que ver con el edulcorante es un comportamiento humano el hecho de que si comí menos calorías en una comida voy a comer más calorías en la próxima comida pero es un tema que podríamos hablar este un seminario entero muy bien doctora Laura usted tiene algún comentario para añadir bueno sí como les decía nuevamente pues generalmente la la normatividad en México no está regulada en su mayoría por gente que haga ciencia ¿no? generalmente son personas que pues son abogados ¿no? que a lo mejor no conocen completamente sobre lo que se está hablando y más bien tienen referencias no concretas sobre el tema ¿no? entonces ellos son los que hacen estas regulaciones y aparte nosotros tenemos como parte de nuestras regulaciones una una ley muy prohibitiva lo que les decía de la sal ¿no? mejor quiten la sal a ver ¿por qué no mejor promueves que se desarrolle a nivel científico una sal que sea baja en cloruro de sodio y que ayude a los pacientes que tienen hipertensión ¿no? a lo mejor que tenga potasio yo que sé ¿no? entonces en ese sentido es nuestro problema ¿no? que no tenemos gente que haga ciencia y que a nivel normatividad ¿no? no es que no hagan ciencia en México sino a nivel de la normativa y por lo mismo surge esta pues le hacemos más caso ¿no? a los abuelitos no es que los abuelitos no tengan razón pero los abuelitos a lo mejor no tuvieron esa parte científica ¿no? y en México satanizamos todo ¿no? entonces mucho de esto yo se los puedo decir porque yo crecí en este boom de edulcorantes ¿no? y yo crecí escuchando que le decían a mi mamá que tu hija no tome edulcorantes porque se le van a quebrar los huesos que tu hija no tome edulcorantes porque no va a aprender bien en la escuela entonces solemos tener más estos le hacemos más casos a estos mitos que a a la ciencia ¿no? entonces ese sería nuestro problema y tendríamos que evaluarnos desde muy de la base ¿no? para para entender esto y mejorar la normativa a nivel del país ¿no? son muchas las situaciones que están mal reguladas a nivel de alimentación el etiquetado anterior también pues puso un impuesto a los a los alimentos que eran altos en calorías pero bajo cierta cantidad entonces o sea como que no estamos bien regulando el aspecto tomando de la mano a a la gente que sabe de esto ¿no? eso es eso es lo que no se hace y el el conocimiento empírico nos gusta más eso es lo que yo creo que que sucede y si como bien dice la doctora Skolovsky nosotros son muchas las creencias que se han hecho sobre que si el edulcorante puede al ser más dulce puede promover que tú quieras comer cosas más dulces no esto ya ha sido resuelto como les mencioné en algunos otros en algunas otras investigaciones donde se resuelve que los edulcorantes no suben el índice glicémico de la misma manera que los edulcorantes calóricos no me gusta decir azúcar porque en realidad la industria de alimentos usa más jarabe de alta fructosa y pues básicamente es eso ¿no? aprovechando que estás Laura aquí hay una pregunta que también va sobre esa esa línea dice que si realmente se ha producido un cambio en los hábitos alimenticios de la población mexicana con el nuevo etiquetado y qué opinan en relación a lo sucedido en Oaxaca donde definitivamente se prohibió la venta de productos llamados chatarra a menores ok respondo yo o quiere responder la doctora Skolovski no sé no Laura lo de Oaxaca a mí me resultó muy gracioso porque mientras en Oaxaca la creo que fue la intendente de Oaxaca sacó un tweet donde decía que estaba bien comer los dulces típicos de Oaxaca que son exactamente de idéntica composición a lo chatarra que ella llama o sea es es increíble que alguien no comprenda que lo único que vale para afectar o no la salud o la cantidad de azúcar que consumo es la composición del alimento la fórmula del alimento que poco importa si lo hace la señora de la tiendita de la esquina o está envasado mientras tengan la misma composición son igualmente buenos o no entonces en Oaxaca se prohíbe la comida de chatarra pero se venden los dulces oaxaqueños en la calle o sea un absurdo completo es muy gracioso no sé si Laura tiene algo para añadir pero es es el asme reír de muchas situaciones si volvemos a lo mismo esta falta de conocimiento sobre lo que estoy hablando sería mejor que se le preguntara al no sé al de ingeniería de alimentos de la universidad de Oaxaca sobre esto que a una persona que pues no no yo creo que no no sabe ni a nivel químico de lo que de lo que se está hablando no ni lo entiende entonces justamente doctores es el problema en México no que vamos con la gente que en realidad no sabe del tema y ellos son los que regulan y pues al final volvemos a lo mismo a una una un mal procedimiento en el en el etiquetado sin embargo yo no yo no hablaría contestando la pregunta de de la chica yo no hablaría si han mejorado los hábitos alimentarios de los mexicanos o no porque bueno para hacer eso tendríamos que hacer toda una encuesta nacional de salud y basarnos sobre el etiquetado nuevo no y y es muy reciente como a lo mejor para valorar tanto eso más bien yo me iría hacia la industria de alimentos o sea hacia el impacto que estos sellos tuvo en la industria de alimento en el sentido de que muchos productos salieron con cinco sellos con tres sellos y en la actualidad no tienen ningún sello yo creo que eso es un ganar para los mexicanos porque el producto que antes consumían que tenía cinco sellos ahora no tiene ningún sello y le está ayudando de alguna manera no a no empeorar su estado de salud eso es lo que quiero decir entonces no no creo que que influya tanto en los hábitos como en el efecto que tuvo en la industria de alimentos que me parece excelente y me parece lo mejor que pudo haber pasado porque de alguna manera ya la industria de alimentos en México se estaba pasando con productos con exceso de calorías entonces eso es bueno me parece muy bien los comentarios que hacen muy acertados y para cerrar este foro creo que con esta pregunta podemos cerrar muy bien se pueden elaborar productos costeables a partir de edulcorantes en alimentos sobre todo en la parte de dulces y golosinas o sea aquí ya estamos viendo como ahora si que tan rentable le puede salir a la industria alimentaria dejar de utilizar el jarabe de alta fructosa porque realmente también es por eso que se está utilizando en exceso por lo costeable que es por las propiedades que tiene y porque realmente funciona perfectamente como sustituto del azúcar no tenemos que estar agregando ningún agente de carga no tenemos que estar funciona perfectamente es más económico sabemos que también ahí viene una parte de política después de que ocurrió el tratado de libre comercio etcétera pero en fin ya lo tenemos en la industria está presente entonces la pregunta que sale aquí es ahora con estos edulcorantes no calóricos o edulcorantes en general opciones que hay para sustituir el jarabe de maíz de alta fructosa ¿se pueden hacer productos costeables rentables para que pueda acceder el consumidor y no que tengan ese costo extra de que el libre de azúcar me cuesta más caro y por lo tanto no lo compro ¿qué opinan? depende de la densidad calórica o sea se puede hacer un yogur que no contenga azúcar que no tenga ningún edulcorante calórico porque es un producto líquido y entonces el dulzor puede perfectamente reemplazarse con un edulcorante no calórico y la densidad o sea la viscosidad del yogur aumentarse con una pectina pero no se puede por ejemplo hacer la lulosa es ocho veces más cara que el azúcar la polidextrosa es más o menos digamos costeable pero los productos que tienen baja humedad es decir las galletas los chocolates las galletas dulces los pasteles todos salen mucho más caro cuando son sin azúcar porque los sustitutos del azúcar en productos sólidos son más caros el chocolate sin azúcar de lint se costea porque es un producto de precio pero un chocolate normal que use maltitol en vez de azúcar que es lo que se usa para reemplazar el azúcar necesariamente será más caro doctora Laura sí exactamente todo dependerá porque bueno el edulcorante como les decía no va solo siempre irá acompañado de ese agente de relleno y a lo mejor de algún otro agente que le dé mayor palatibilidad que inhiba el resabio que puede llegar a dejar por ejemplo en la stevia entonces no la verdad es que no van a ser más baratos esos productos sin embargo aquí está ya la cuestión de a nivel salud no podemos o la industria de alimentos tiene que hacerse consciente de que no puede estar poniendo en riesgo la salud de sus consumidores porque al final sus consumidores van a dejar de consumir esos productos porque en algún momento se van a enfermar y no lo van a poder seguir consumiendo entonces aquí es lo importante que hay que tomar en ese sentido de hacer conciencia y hacer mejores productos que realmente tengan un impacto en la salud nutricional benéfico en vez de lo contrario entonces pues ahí son las dos caras de la moneda y ya dependerá pero bueno yo a lo mejor me gustan los cuentos de hadas y es difícil que eso llegue a suceder por el costo del jarabe de alta fructosa y por eso es que lo tenemos en todo claro muy bien pues muchísimas gracias antes de cerrar el foro quiero comentarles que les va a llegar una encuesta de satisfacción para que por favor evalúen el foro y también nos permitan seguir mejorando estos foros para que pues sigan asistiendo y también se enteren de lo que realmente hacemos en los laboratorios los que hacemos investigación los que estamos en asuntos regulatorios entonces es importante que también conozcan toda esta parte y como bien los dicen pues de personas que están especializadas en el tema y bueno pues para cerrar en nombre de la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos y la Universidad de Guanajuato pues les agradecemos mucho haber participado en este segundo foro de procesamiento de alimentos y nutrición los edulcorantes y sus efectos en la alimentación pues los esperamos en los próximos foros doctoras muchísimas gracias por toda la información que nos compartieron fue una tarde la verdad muy enriquecedora y bueno pues ahí quedan las preguntas en el chat para que también si ustedes gustan seguir respondiendo pueden seguir respondiendo y a todos los que estuvieron presentes el día de hoy muchísimas gracias pues nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho hasta luego muchas gracias muchas gracias hasta luego mucho gusto hasta luego gracias Gracias.